¡Feliz día de los jerseys de rayas rojas y grises! Por cierto, el otro día conocí a alguien por internet. ¿Cómo alguien? Bueno, alguien... más bien algo. Es una cosa de internet. ¿Pero el qué? A ver, es el hijo de internet. El otro día adopté como mascota al hijo de internet. ¡Pero tú estás todo crazy! A ver, no, no es tan complicado, ¿vale? Exacto. Mira, mejor estoy así que te lo enseño. ¿Dile hola? ¿Dile hola a internet? ¿Dile hola a internet? ¿Dile hola a internet? Todavía no le he puesto el hombre. ¿Pero aquí es un hombre? Deja de hacer ese ruido cuando pase una sola. ¿Dile hola a internet? 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 ¿Dile hola a internet?